¿Está bien, Polito? ¡Polito! Muchas gracias. Primero que nada quiero aprovechar para agradecerle al doctor Moesto Robledo por esta nueva oportunidad, por confiar en mí, también al grupo de trabajo, a las AEMEBAS estatales, al consejo directivo, pero sobre todo a mis jugadores, que es el eslabón más fuerte, son los que siempre han estado ahí respaldándome en este proceso y son los que ejecutan dentro de la cancha. También quiero agradecerle al patrocinador y empresario Carlos Lazo, que gracias a él ha sido posible que este proyecto siga caminando desde el día uno y la verdad que estoy muy contento. Es un proyecto bonito, un proceso nuevo y gracias por la confianza. Bueno, es un proyecto de una continuidad y un proceso con un técnico mexicano que durante toda su carrera como jugador, ahora como entrenador, siempre ha demostrado el cariño, el respeto y el compromiso con la selección de México y pues con este proyecto lo que queremos darle una continuidad a estos dos años de inicio de intenso trabajo donde se le está apostando muy fuerte al tema de experiencia, al tema de los jóvenes y donde ya hay más de 12 jóvenes que han debutado en selección mayor y que va a haber una continuidad trabajando de manera conjunta con la Comisión de Selecciones de ADEMEVA y donde yo creo que los resultados a corto y mediano y largo plazo ya se están viendo con resultados importantes en tan poco tiempo y por ello este contrato que dará la garantía de cuatro años a partir ya del 2023 y concluyendo en enero 2027, pero también es un compromiso para la selección mayor femenil, mayor varonil, donde haya la continuidad y sobre todo la profesionalización que se tiene que tener en todas las selecciones. Ese es un poco mi sentir, no solo como amigo de Omar, sino actualmente como presidente de ADEMEVA y ambos tenemos un sueño y un compromiso con todos los jóvenes que practican el baloncesto y que sueñen y ilusionen en representar a nuestro país. Ya cada día más se consolida el proyecto, quiero mencionar a dos patrocinadores muy importantes, a Carlos Lazo con la mayor varonil y a la familia Fierro, Oscar Carlos Fierro, Cristina Cháires, el patrocinador ejecutivo también de la selección mayor femenil y esto nos da una garantía de poder seguir sumando el mejor profesionalismo para ambas selecciones.